La flor del arnal creció en villas casi sin colores Su fuego matinal dejó en la tierra un jardín de amores Su pétala rompe, color de lucha y de esperanza El pueblo le besó y se instaló el amor en esta casa La flor del arnal, la luchadora, la madre coraza Ejemplo y dignidad frente a todos los machos, frente a la mordaza Y todo el que dirá y los que te ignoraron por ser negra Y tuvieron que aceptar que eres la primavera en esta tierra Por cuando ella luchó, por las semillas que aquí me cantamos Mujer, dame tu voz, nadie se rinde a ti continuamos Mujer, dame tu voz, tu hongo para el gritar La teal izquierda perdió a la gente Tu fuerza y tu valor, es tanto ejemplo inolvidablemente La flor del arnal, nos la arrancaron el odio y la ira Heriendo así borrar, lo imborrable que marcó la vida La sangre fue jugó, mi flor existe roca y sin olvido Tu vida me marcó, y si estamos aquí es porque has vencido 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 Gracias por ver el video Tengo que hacer una peça Tengo que hacer una peça Tengo que hacer una peça